Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a hablar acerca de mi experiencia en temas de audio. Por eso te voy a mencionar 8 tips de audio en tus transmisiones en vivo, específicamente en los eventos híbridos, que son tipos de eventos que muchas empresas están desarrollando. Así que voy a conceptualizar el evento híbrido y son la mezcla de un evento presencial y un evento virtual. Sabemos que por años hemos realizado eventos presenciales donde tenemos un sistema de sonido necesario para la cantidad de público que tiene. Supongamos que haya en un auditorio 150 personas que van a escuchar una conferencia, por decir, y en escenario hayan tres expositores y cada uno con un micrófono inalámbrico de mano. Entonces, necesito primero los tres micrófonos, necesito un sistema de sonido para las 150 personas que van a escuchar ese evento y un sistema de monitoreo, ya sea personal o de cuñas, para que las personas que estén en escenario también puedan tener un retorno. Ahora, esos micrófonos que están utilizando ellos, todos están conectados, ya sea de forma inalámbrica o con cableado, hacia una consola de audio. Entonces, esta consola de audio es lo que me interesa a mí. ¿Por qué? Porque con esa consola de audio yo voy a capturar puro esa señal y voy a pasarlo hacia mi transmisión en vivo. Por eso que para mí es importante siempre utilizar esas señales de la consola de audio que llegan puras para que pueda hacer mi transmisión en vivo y se escuche muy bien. Hay casos en los cuales empresas o locales no te permiten acceder a las consolas de audio. Entonces, tendrías que capturarlo con un micrófono hacia un altavoz, hacia un parlante, para que se pueda escuchar claramente hacia tu transmisión en vivo. No es lo idóneo, pero vamos a suponer que en este caso yo sí voy a tener acceso hacia la consola de audio para poder capturar todo el sonido. Tip número uno. Tener conocimiento del audio que se emplea en el evento presencial. Es importante conocer qué cosa es lo que va a suceder en el evento presencial para que yo pueda saber qué cosa es lo que voy a realizar. Entonces, saber qué cantidad de micrófonos se van a utilizar, la consola de audio que se utiliza. Normalmente, para que te digan la consola de audio, la marca, modelo, es un poco complicado. Es la verdad. Pero si es posible que puedas tener esa información, siempre es un valor más que tú vas a tener porque vas a poder conocer a qué te enfrentas, qué tipo de consola van a utilizar ellos. Y comunicar que se va a necesitar acceder a esa consola. Al organizador del evento que tú tengas, es importante comunicarlo. Voy a necesitar acceder a esa consola de audio para poder capturar todo ese sonido. Después, también, tener conocimiento si necesitas capturar la voz de un participante en una videoconferencia y enviar audio del evento. O sea, ¿qué pasa? Que cuando hay una persona que está en una videoconferencia, vamos a ponerle Zoom, y necesito que esa persona también se pueda escuchar en el evento en vivo, presencial, y a la vez también virtual, necesito conocerlo de antemano. Porque esta persona también necesita que todo el audio que está pasando dentro del evento en vivo, también él lo pueda escuchar. Entonces, necesito que el sistema de sonido se envíe hacia ese Zoom y que también lo que él esté hablando en ese momento en videoconferencia se emita también hacia los altavoces del evento presencial y que lo capture también al mismo tiempo en el evento virtual, en las plataformas donde estoy haciendo la transmisión en vivo. Entonces, es importante tener conocimiento claro que habrá un participante en una videoconferencia, Zoom, Microsoft Teams, o lo que fuese. Reproducción musical. Verificar si tiene o no copyright. Entonces, el organizador debe conocer que las plataformas que se utilizan hoy en día, bueno, a excepción de Zoom, Microsoft Teams, puedes tú emitir cualquier tipo de música sin ningún problema, porque es una videoconferencia. Pero si utilizas plataformas como Facebook, YouTube, a veces tienes problemas con respecto a la parte musical, porque te cortan la transmisión. Entonces, esa información es muy importante para el organizador del evento. Siempre hacer ese hincapié con respecto a esa parte del copyright. Después, en el tip número dos, viene por esta parte justamente. ¿Cuál es lo necesario? Tener una consola de audio para el evento presencial y una consola de audio para el evento virtual. Entonces, cuando ustedes están manejando un evento presencial, tienen una consola de audio. Y esa consola de audio tiene que enviar señales a otra consola de audio que voy a utilizar para mi evento virtual. Entonces, ¿por qué hago esa finalidad? Porque voy a poner la cantidad de niveles de decibeles que yo necesito. Muchas veces pasa que yo tengo una consola de audio que lo estoy haciendo de manera presencial, pero no tiene la suficiente presión sonora para mi evento virtual. Entonces, por eso es importante tener una consola para cada una de las cosas. Para cada evento. El evento presencial y el evento virtual. Otra consola más. Es lo necesario. Ahora, si yo tengo una consola y tengo un evento presencial y virtual, o sea, un evento híbrido, y solo tengo una sola consola, ¿lo puedo hacer? Por supuesto que sí. Se puede hacer. Pero para eso es tener primero la consola cercana a ti, a tu control, a tu mesa de control. Y que puedas tú manipular esa consola para darle la cantidad de señal, la cantidad de decibeles necesarios para que se capture bien el audio. Porque lo que se necesita es escuchar bien el audio. Por eso es importante que tú tengas la posibilidad de manipular esa consola. Ahora, ¿cuál es lo mejor? Es mejor definitivamente tener una consola para lo presencial y otra consola para la parte virtual. Vamos con el tip número 3. Si es que puedes capturar de manera independiente cada uno de los ingresos de tu consola a través de salidas auxiliares, mejor. ¿A qué me refiero con este punto número 3? Tengo tres micrófonos que están en escenario y están ingresando a la consola que se está dedicando a la parte presencial. Yo puedo hacer que a través de las salidas auxiliares pueda tener ingresos hacia mi consola que es para el tema virtual, para mi streaming. Entonces, puedo hacer que en cada auxiliar envíe una señal a cada canal de mi consola. Entonces, tengo independientemente para poder bajar el nivel de decibeles, subir lo que yo vea conveniente e incluso ecualizar en ese momento si yo lo veo conveniente para el evento virtual los micrófonos que se están captando dentro de la consola en la parte presencial. Entonces, lo puedo hacer a través de las salidas auxiliares enviando a cada canal de la consola que lo tengo específico para la transmisión en vivo. Entonces, de esa manera puedo ecualizar. Ahora, aquí hay un punto bien importante porque a veces pasa que yo tengo una consola o la persona de local tiene una consola y le está colocando una música que tiene copyright y a la vez la persona está hablando. Entonces, ahí tengo un problema porque la plataforma de streaming me va a bloquear o va a cortar mi transmisión en vivo. Entonces, yo puedo hacer que de esa manera enviando señales independientes depende mucho el tipo de consola que se esté utilizando en ese momento porque debe tener la cantidad de salidas auxiliares para poder enviar independientemente. Yo puedo hacer que en la consola que tengo puedo cortar la música y solamente sacar la voz. E incluso tener una laptop aparte, con una música sin copyright, utilizar plataformas como Artlist o Epidemic Sound para poder enviar una música que esté libre de derechos de autor y que yo pueda en ese momento utilizarla para la transmisión en vivo. Entonces, la música que tengo en el presencial sería diferente a la música que tendría en la transmisión en vivo y no tendría ningún tipo de problemas. Tip 4 Tener a la mano cables pluk, pluk de un cuarto cables XLR cables de audio, etc. Con la finalidad de posibles conexiones a la consola que vas a capturar el audio. Me refiero a la consola que está en el evento presencial yo necesito capturar el audio de esa consola por eso debo estar preparado con los cables que sean necesarios. Es muy importante tener todo tipo de cables es más, si no conoces el tipo de consola qué tipo de salidas pueda tener no sabemos si es una consola análoga, digital si es de pocos canales de muchos canales qué tipo de salidas tenga entonces debes estar muy preparado con eso. Entonces, para eso es importante también tener aparte de los cables unas cajas directas que se le llaman Direct Box si hay mucha distancia de la consola donde vas a capturar es importante utilizar el Direct Box aquí justamente tengo el Direct Box como pueden ver y ingresa Pluck y tiene una salida XLR los auxiliares de casi todas las consolas tienen salidas Pluck bueno, hay consolas profesionales que tienen salida XLR y sería muchísimo mejor pero si tiene Pluck utiliza este Direct Box es decir, convierte la señal Pluck en una salida XLR no balanceado a balanceado esa es la intención de esta caja directa o también llamada Direct Box yo utilizo esta marca que es Weirwin y es muy buena en realidad Tip 5 monitorear en todo momento con tus audífonos lo que está saliendo al aire y visualizar que el vúmetro de tu transmisión tenga el Headroom adecuado para ti así que es importante siempre hacer la monitorización con tus audífonos estar escuchando ¿se escucha bien? perfecto estamos bien no se escucha saturado no se escucha entrecortado entonces es importante monitorear y aquí aparte te quiero mostrar aquí esta parte este es un vúmetro por ejemplo es un vúmetro digital yo estoy utilizando el Aten Software Control en este momento por ejemplo y si se percatan yo tengo aquí voy a colocar aquí esta parte ahí está más o menos ahí hola 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 ya llegué a los menos 1.34 por ejemplo o sea y así yo cuando voy hablando tengo esa parte yo sugiero que siempre se llegue a los menos 5 yo debería bajar un poquito en esta parte por ejemplo o sea ponerle por ejemplo acá 2 aquí por ejemplo le puedo colocar 2 ahí ¿no? entonces de esa manera ya yo llegaría máximo a los menos 5 siempre yo sugiero que máximo se llegue a los menos 5 ¿y qué significa Headroom? es el espacio que está acá en esta parte hay un espacio porque lo máximo que llegué digamos es menos 5.34 entonces ese espacio del Headroom es un espacio de protección de seguridad que tengo ¿no? ante cualquier pico que pueda haber yo sé que no va a distorsionar si yo llego al pico y distorsiono acá se va a escuchar feísimo entonces hay que tomar muy en cuenta esta parte lo que yo visualizo en el vúmetro y lo que yo estoy escuchando entonces eso es importante siempre saber escuchar y también visualizar el vúmetro el tip 6 utilizar compresión y ecualización para mejorar el audio esto normalmente lo hace un sonidista si en caso no manejas el tema de la compresión de audio entonces te sugiero no utilizarlo porque si lo utilizas mal se empeora la señal de audio así que hay que tener mucho cuidado con esta parte esto siempre déjalo a una persona que es especialista pero si conoces el tema de la compresión es mejor que lo utilices es mejor utilizar una compresión a no utilizarlo pero si lo sabes utilizar la ecualización siempre viene con el tema aquí del oído cuando quieres subir un poco más los medios agudos bajos entonces tienes que saber ecualizar para que puedas tener un mejor audio siempre es importante la ecualización cada voz tiene una ecualización totalmente diferente por eso que este tip es bien importante de la ecualización si no sabes utilizar compresión no lo utilices pero ecualización si te sugiero que siempre le des algo de ecualización a las voces más que todo de las personas en el caso del evento presencial que la persona está utilizando si escuchas bien la ecualización que le está haciendo déjalo tal cual pero si sientes que puedes modificar en algo en la consola que tú tienes modifica la ecualización y saldrá mucho mejor vamos con el tip 7 y es utilizar efectos de sonido como rever, delay o el que escucha es más conveniente para darle un toque mejor a las voces yo por ejemplo en estos momentos estoy utilizando un rever plate me parece mucho mejor utilizar un efecto a no utilizarlo porque se escucha muy seco cuando no lo utilizo en realidad yo le hago algo que sea más wet más húmedo la voz que se escuche con un efecto para que se sienta mejor para las personas en realidad eso es lo que yo comúnmente realizo algunas personas algunos sonidistas prefieren dejarlo así tal cual y es válido depende mucho el evento pero yo siempre casi siempre le coloco un pequeño efecto y el tip último que es el 8 realizar pruebas de transmisiones en vivo y escuchar el audio considerar siempre su prueba y error es necesario que envíes a una persona a que hable como lo podría hablar una persona un expositor y que tú puedas ver en la transmisión en vivo como se va escuchando recuerda siempre que cada persona tiene una voz diferente una potencia diferente y hay que graduar la cantidad de decibeles necesarios eso es todo espero que te haya servido toda esta información y si te gustó el video te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias 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 gracias